¡Suscríbete al canal! ¿Presume el nuevo ring que te dan? ¿Por qué te lo dan? Por comprar cierta cantidad, ¿entiendes? Creo que son como 600 pesos. 30 dólares. 30 dólares, algo así. Y Lorenzo sí lo tiene en Duelzone. Así los está entregando. Compré la cajita porque me gustan las monas. Entonces, de ahí lo único que no quiero son los trenes, pero todo el mundo parece que los quiere, entonces los voy a vender chidos. ¿Los trenes vienen chidos o qué? Sí, para mí. Dicen que en X10Z están chidos. ¿Qué pasa? Vean, así se abre, todo esto se abre con las bocas. Vean qué bonita está esta, vean. ¡Oh, bromeo! Ah, sí, a un amigo le salió y me la vendió ayer. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué suertudo, amigo! Así se abre, este rollo, así. ¡Vámonos! ¡No puedo, güey! ¡Caja 1, fe de 0! ¡No! Bueno, es que sí se hacen los unboxings cuando son, pues, un poco... Un unboxings un poco rurales. No, yo soy rural y las esmaron las cajas. Somos de provincia, chavos, entonces aquí... Tienen que tratarlas con amor. Y luego como si quiero la caja y quiero uno que te guste porque sale May. Está bonita la caja. O sea, no hay que maltratar a mí. No hay que maltratar a mí. ¿Está bonita la caja? Sí, güey, si eres bien puñeta, así que... Sí, señor Cristalbist. ¡Ah, de mí! Está padre, de hecho, la caja... Debería salir de la caja de cristales. Ya salieron. ¿Una caja de cristales? Bueno, pues salió... ¿Una caja de cristales? No, ya salió donde salen las nuevas cartas de cristales, el no, Rainbow Fusion. Rainbow Fusion. Cosas deliciosas. Mira, sale... Girl Power. ¿Eh, qué duele? Entonces vamos a abrir primero la derecha, porque dicen que es donde sale más culera. Entonces... Porque en la izquierda ya vivimos. ¡Qué asco! ¡Qué malo chiste! Entonces tenemos nuestras micas por si nos salen cartas bonitas. ¿Van a lo que les decía en el video anterior? Vamos... Tenemos milas de micas. Vamos a abrirlo bonito a ver si uno de esos logró... ¿Pero todos los quieres salir bonito? No, 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 nada más uno. Ah, ya la cagué. Pero uno nos va a salir bien, espera. Entonces... Es decir, el Petite Angel... Esta es apagada de la reimpresión, porque casi no había, creo. No, sí es otra. Esta es esa. Y luego salió... Esta es carta nueva de las Cyber Ángeles. A ver, vamos a ver la carta nueva. Vamos a separarlas por el arquetipo, ¿va? La Incarnated Machine Angel Lutu. Ok, ok, ok. Está la otra y última y nomás. Ah, sí, yo sí me acuerdo de la de esa otra. La impresión, a ver, a ver. ¿Van a que hagamos otro paquetito? ¡Yay! Va a quedar treinta y cuatro. Son como muy frágiles, o sea, ni en eso gastar... Sí, en la marca de la rosa. Marca de la rosa. Yo tengo ahí Ultimate. Sí. Esa, creo que no es bien reempezó en la Happy Queen. Sí, ahí rara y ultra. Mira, ahí salió una chida. Esa está padre, creo. Esa está padre. ¿De la Sever Ángeles? Ajá. ¿Qué hace? ¿Y Largo Stray, no lo sé? O sea... Esa es una hantra, parece hantra. Radar, Rose, Baby. Ah, es que salen también las cartas de los... De la rosa, ¿verdad? Sí. Sí, salen el arquetipo del... Se llama Rose Brown, creo, algo así. A ver, por favor, cuán delicadeza, porque hay que... No te pade. Es que están como de papel, güey. Sí, están raros. El Blue Rose, creo que es nuevo, ¿no? Estoy seguro. No, ya estoy creyendo. Mira, yo me acuerdo de ese monito. La Leo. Y ese sí es nuevo, ¿no? Sí, ese sí es nuevo. Red Rose, el Draco. También hay un White Rose. Pero ese todo sale aquí, ¿no? Sí. Sí, el White Rose es ultra... Yo me acuerdo de este que... Antes estaba super, ¿no? El Twilight Rose. Sí, bajo, ¿no? De tu mano, ¿no? Una mierda. Sí, algo así. Era super, anteriormente. Güey, es que no sé. Están como pegados con... Trit duro, güey. ¡Aaah! O sea, como que está más duro el pegamento que los cierra, güey, que los paquetes. El guapa, los... Lo más rosa, más este... ¡Mira! ¡Ese está cool! ¿Antes qué era? ¿Super? Y ultra de Jump. Ah, ok. Ahora tenemos pues el rarito. Ah, anda pobrecita. Y Chino me prestó su ultra para tener. No, no, no. Y baraja full full. ¿Qué buscas de aquí, Marcos? Yo, los tres dejo. Chuchu, porque... ¿Están chidos? No los busca, los quiere vender y me los quiere quitar a huevo y no se los voy a... ¿Ves cómo era el gomo? Sí. Qué bueno. Esa estaba nomás Ultimate y Ultra y no había tenido reimpresión. Pero es como te digo otra vez. Ah, sí. Sí hay común. También ya había común. ¿Sí hay común? Este es uno de los nuevos trenes. ¿No? Deja. Este es uno de los nuevos trenes. Tren y este es una nueva Luna Light. A ver, esta es la nueva Luna Light. Esta está chida. Mucha gente la está buscando, Luna Light Yellow. ¿Qué tal? Es que las Luna siempre están chidas porque en uno nadie sabe qué hacen y luego dos explotan chido y tienen monos así de que como Towers de los Clifford. O sea, esta mierda, ¿no? O sea, esta mierda, ¿no? O sea, esta mierda, ¿no? Ajá. Y creo que una les da acceso a tener esa súper rápida. Entonces... Pero el chido. Lo único malo es que podía ir borrando el sword. Ya valió verga. No, no. No, no. Entonces se le fue a abrir la cienga. Ya, vale, vale. Güey, es que no se puede. Voy a tener que recortar la foto. A ver. Ahí está. Mira, es el chido. ¿Y este qué? No sé, güey, pero... Se llama Super Droneer, Relkan, Juggernaut, Live. Uy, se ve imponente. Se ve cuatro mil, cuatro mil de status. Que nos va a separar a la súper silagra. Se ve chido. No sé qué haga, no lo voy a leer porque obviamente no. No lo pudieron haber leído porque le pueden poner pausa. ¿Cóge la otra carta? Y fue una rara. Ah, bueno, una rara. Pero, oye, qué chido es. Ah, fue una carta trampa rara, de hecho. No. Ah, sí, la de Red Rouge. Ajá. Blooming of the Darkest Rose. Ah, está padre, me gusta el arte. De hecho, me gusta mucho el arte. Guacho, guacho. Mira, esa es la Sibel Ángel. Oh, esta es nueva. Ajá. Sibel Ángel y Sana. Oye, está bien chida, ¿eh? Oye, como que los dibujos hoy en día están más chidos. Creo. Sería muy padre. Que salieron los prankes. Porque los artistas de todos los perciertos. Lo más no podemos conseguir, ¿qué pedo? No, güey, ya no lo voy a intentar. Voy a recortar la imagen y ya. Es que ve cómo están, güey. O sea, se puede abrir esto en los otros boosters. Pero no está así. Está como muy baja calidad en los paquetitos. Y por qué no. Salió este también es nueva. Este también es nueva. ¿Es que salió repetido todo? Sí, pues todo salió. A ver, salió Luna Light, Emerald, Beard. Porque no, eso no hace como... No, 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 no. No, 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 no. Si esta carta se moca, no es normal. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si valió unos barros para ver si puede ver. Le digo que están muy cerrados, muy raros. Normalmente yo logro guardarlos. Esta chida es la Siberanquia. Esta otro. Es un tamate. ¿Qué es esto? Es un tamate con alas. Si esta canta... Está muy difícil. Me vale madre. A ver, ya se, ya salió. ¿Qué es lo chido de aquí? ¿Qué es lo que realmente es lo que vale mucho dinero? Según yo, la Harpy Ultra es la que estamos buscando. Es la que queremos que nos haga mínimo una. Porque estaba viendo yo opening. Es una nueva Harpy Ultra. Y los gringos están diciendo que sale una cada cinco cajas. Entonces... Si supongo que porque es Harpy, pues está carita. Va a ser como lo de las Amazonas. Como la princesa y el tigre. Que a lo mejor están caros. Miren, BlackRoseDragon. Pobrecito, wey. Ya era común, wey. Ya era común. Ya, de otra ley. Pero es más triste verlo así, no sé por qué. Este... Magnificent Machine Angel. No manches, ¿cuánto no invoco yo a un BlackRose Brown? En realidad... ¿Verdad? Un año. Un año. Ya se fue a uno, ¿no? Tebril Dragon. Mira, ahí está otro. Mira, ya ves qué triste. La marca de la rosa también me da triste esa verdad. Mira, bueno, se le lleva una Harpy Super. Mira, esa también. Y la trampa nueva Harpy. ¿Harpy Super? La Harpy Super. Esa devuelves tres... La trampa devuelves tres Harpies de tu cementerio al deck. Ajá. Y... Jalas Karta, me parece. Y esta es la Harpy Lady Elegance. ¿Esta evoca más Harpies o qué? No, tengo que... Shuffleas tres al deck. ¿Qué pasa con...? Y Jalas Karta. ¿Quién está hablando? Sí, les quiero compartirlo. ¿Qué pasa? Ahí se escucha todo. Ya lo cerré, wey. Esa sí creo que es de trenes. Es esto. Barrage Blast. Oye, pues van dos ultras. Está bastante chido, ¿no? Creo. Se parece que salen como cinco. Oh, ok, ok. ¿Y esta para qué es de Barrage Blast? Es para los trenes, ¿no? ¿Los trenes? Ah, ok. Te hace daño, me imagino. Porque aquí tiene Blast. Y ese tipo de cosas que siempre hacen daño. ¿Para mí? No. Trenes, trenes. Mira, Black Garden. ¿Te acuerdas cuando King Chihuahua todo era de Black Garden? Sí. ¿Cómo se llamaba? El deck del conejo ese. No me acuerdo. No, pero tiene nombre. Vas a empezar a tirarle mierda a mí. No, ¿qué pasa? No te creas. Te quiero. No, es que el hijo hace... Tuvo con ese con el conejo, el de cuerda. No dije nada. Yo nomás dije que todo el mundo va a jugar. Dale, en Tunderville. Rua. Sí, Tunderville. Mira, esa la reimprimieron también. Ah, mira. Esa había salido nomás en la de Joy, creo. Harpy Ladies Fenix. Bueno, ahí la conocí yo. Esa está chida. Esa está bastante chida. Pues no se usa, pero... Pero es chida la reproducción. O sea, es una reproducción. Sí. Vale. Entonces faltarían que otras dos... Tres Ultras. Tres Ultras. Ya salió una Super. Ah, ok. Ya, una Super. Y una... Supers no salen ni muchas. Pues ahí salió la Cyber Angel, esa y luego una Harpy, ¿no? No sé. Sí. La Harpy. Ah, sí, mira, ahí está. Ahí sí, van tres Supers. O sea, no salió. Básicamente es lo que yo quiero, las Harpy. Ah, yo no voy a separarlo. Ya no voy a separarlo. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ese está caro o por qué no? Más mía uno. Sí, no. Es el santuario ese que... Esa está muy bonita, güey. A ver. Cuidado. Salió Lunalight Sabre Dancer. Esa es nueva también, ¿verdad? Esa sí. Vean, ahí me arranqué un pellejito y me había traído los típicos pellejitos. Los padrastros dicen, los pecatos. Los padrastros. Pellejitos. Eres de rancho, el padrastro. Y ya llegó a la derecha. Vamos a la izquierda. Uy. ¿Qué pasa? Como diríamos, pues, estos arquetipos son fun, chavos. No estén preguntando, ¿qué recomiendas para jugar chido? No, no, no. O sea, son fun, güey. Son fun, son fun. Todo lo de aquí es fun. Sí, es para literalmente si tenemos que hacer Harpy sobre los rituales. Yo por eso lo compré, porque tengo mi colección de Harpy's y no las quiero para jugar, las quiero para guardarlas. Tengo aquí Lunaluz. No, de hecho. Tengo de Xiber Angel, Lunaluz y Artía. No, de hecho, parte de Fede. No mames, lo pude abrir. Ya salió. Ya salió el paquetito. Ah, qué bien. Lo más emocionante. Y salió mierda. Y salió mierda. Con lo que trae el paquetito. Sí, claro. Mad mierda. No, pero lo que les quiero decir es que Fede en realidad sí coleccionó los Harpy's Ladies. De hecho, tenía un deck de Harpy's Super Megadest, pero extremadamente joven. Y me lo volaron en Guadalajara. Pero ya lo tenés. ¿Pero ya lo tenés? Pues casi. O sea, es que antes tenía todo. ¡Mira! ¡Ahí está! La Ultra de las Harpías. La magia. Ya salió. Una de la magia. ¿Y esta qué hace? No sé, güey. Tiene dos ultras. Oye, está muy chida, eh. En realidad está bastante chida. Me gustó mucho cómo cambiaron los artes. Quiero ver. Sí, es que a las Harpy's. Es que como que antes Yugi tenía problemas de anatomía, los dibujantes. Entonces, muchos estaban con el cuello muy largo o mal proporcionados los monos. Y ahora como que ya el director de arte como que ya le echa un poquito más de ganas. Sí, ¿no? Sí. Si no más, sí están muy bien ahora los artes conceptores. Sí, porque antes se veía muy malo. La neta. Harpy's, Harpy's, cosas... Sí, ¿verdad? Que es así. Ya lo que quiero es... Básicamente la... la Harpy Ultra, güey. Vamos a las... Vamos a las... Vamos a las... Vamos a las... ¡Tren! Ya, ahora no se chinga. No se paran, no, no, es una mierda. Esto es con amor y delicadeza. No, respeten a los guartos. Pues no. Tampoco así, pero... No, pero así. Ahorita van a empezar a decir. Ahorita van a empezar a decir. ¿También se... Ahorita van a empezar a decir. No, no, y pues eso les decimos Porque en los en vivo se la pasan poniéndolo ¿Qué me recomiendan para mi prank kit? Para mi acá en Shinger Nada, que lo tires, que lo guardes en la caja Si te gusta, guarda Pero es que el prank kit fue como algo que ganó una vez No, no, pero Se va a tener la diferencia en que es full Pero se respeta que lo tenga en la colección Sí, o sea, pero no Estoy que nos estén preguntando que pueden hacerlo para hacerlo mejor O sea, pues busquen en internet Por eso hay muchos deck profiles Este, pregúntenos No sé, decks meta, güey O sea, con esas cosas sí dices Bueno, te ayudamos o lo que tú quieras Mira esta, la fusionó en Alive Ah, esta es la que fusiona desde el deck, ¿no? Creo que sí ¿Como la Shadow Fusion? Sí, se me hace que sí Todas las pinches cartas de hacer Shadow Fusion Ya sé, ¿verdad? Sí, no, no, nada ¿Te acuerdas cuando ven a Shadow Fusion? Ah, no, 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 todo se va en el deck Está bien rota esa carga Ya vean todos así como que Oh, ya es lo más básico del mundo Lo sabís Ya, no Ya el básico Fusional es el deck o es un efecto más mierda acá Man Me asusten Más rosas comunes Qué padre, la Black Rose como... Ay, es barrio muy poco ¿Y el Bronco de Black Rose, cómo se te hace? ¿Qué hace? ¿Qué hacen güey? Han de ser pura mierda La verdad Imagino que se invoca mucho Black Rose Ahí está Se salió Te fue súper bien Sí, la verdad Sí, porque dicen que O sea Yo vi muchos Openings en YouTube Y la verdad No vi que nadie abriera una Bueno, a lo mejor A ustedes sí les salen Yo en realidad Sí lo vi Vi bastantes Y no, tú como estás muy salado A la verga Sí, yo siempre abro Cura mierda Es algo que tienen que entender Yo nunca abro algo chido Compro Compro muchos Snicks Compro muchas Special editions No sé qué Ops Y luego compro las cartas Que quieras Porque estoy mega salado Y me gustó Y me gustó Y es que es eso Ah, sí, salió el súper Pero ya estaba ultra ¿Es la Mirror Force? ¿No? ¿O es la que niega? Esa Si la destruyen Creo que te añade Un Heart of the Force ¿Cuál es la que niega? Bueno, hay una que niega, ¿no? La puedes descartar Lo tiras de la mano No sé Qué bonita Sí, neta Está bien bonito Tiene el peludo No, no, guardar Como debe ser Sí, es así O sea, si lo quieren Llegar a jugar Con ella sirve Con la Card of the Mice Ahora la ponen las Harpies Y las Anti-Speed Fragrance Y cosas así Y yo los vi Y no se me hicieron tan mal Como que estas cartas Son para hacer Spawn de Monstruos De las Harpies Entonces Ya inmediatamente Con eso Ya Pues puedes llegar a jugarlo No, no es que yo les diga Que vayan a ganar Pero Vaya, ya no es como Antes de que Puedes jugar con Pepito Y José Cruz Ándale Y ya no dan tanta vergüenza O sea, en realidad Pues cuando les digo ¿Puedes llegar a José Cruz? Sí, güey Vas a hacer la reta Contra el Action Gear Saludos al güey De los envíos Que siempre preguntan Por el Action Gear ¿Es José Cruz? No, no sé qué sea No, no sé cómo se llama Pero ya, güey Neta, ya ríndete ¡Ah! También salió ¡Ya, ya, ya, ya! Abrí muy padre Gordon Rose Oye, qué buena ¿Aca qué es? Es la White Rose Dragon Oye, está guapa Ah, el sincro El sincro Oiga, señora waifu Está muy bonita Esta casa sí me gusta Mi carpeta de waifus Se llenó hoy Está muy pirulado La neta Sí, está muy padre La caja de las puñetés Va a estar ahí Junto con las titanías Que tengo Tengo un chingo De titanías, morros Si me ven Regálenme titanías Ahí va, ya vamos Ya vamos Ya vamos Rápido Ya creo que ya no va a salir Más ultras El opening más lento del universo Perdón, güey Perdón Pero está chido, está chido Estábamos platicando Mira, ¿no está Luna Light? ¿Carta nueva? Luna Light ¿Esta carta no se ve bonita? Saludos Saludos Que siempre ponen los servidos Que los hacen sin ir Que chingues Ya, ya, ya Pobrecito Ya dos veces ya, güey Canto hate, no, güey Ya, güey No, no te creas Time Vergas Ya, ya Mándale un beso Mándale un beso Ya, ya está Trenes mierda Este Que me mande un inbox Para mantenerse de acá Sin ir Yo le ayudo Ya no, faltan dos paquetes Dos paquetes, ya Por favor, ya Abre tú el último ¿Qué? Más monas ¿Cómo es o no? ¿Abriste dos? Sí, ábramelo Ah, porque a mí me gusta mucho Abrir los boosters Mierda Que me abran los boosters Entonces Bueno, ok, bueno Pues entonces ahí está ¿Ya se acabó? Que fue increíble Creo yo A mi amigo Fer ¿Cuántas horas o cinco? O sea, próximamente le salió Todo lo que andaba buscando Sí, todo Que había aquí una trampa Que no sé qué tal hicieron El red La cosa esa Y la harpis Y ese Pero sí se nos perdió otra Pero su vida era cinco Sí, sí Por allá No, la he hecho sí Pero bueno Estuvo muy padre Felicidades La mona esa Que dices que está bastante difícil Y este ¡Qué tranza ya, Isa! Nos vemos Adiós Bye